Llega hasta 16 de mayo a Barranca Bermeja la agrupación Perenne Expectación con un espacio de exposición gratuito donde los ciudadanos del puerto petrolero encontrarán muestras artísticas y culturales desde las 2 de la tarde en el auditorio de la UCC. Bueno, Perenne Expectación es una muestra internacional de dibujo y pintura y hay algo también de grabado, es una muestra de obra bidimensional en pequeño formato. Van a encontrar muy buen arte como primero, van a encontrar grabado, pintura, dibujo, no sé si algo de fotografía, creo que no, pero van a haber 40 artistas nacionales e internacionales, van a haber artistas de gran calidad, tenemos un loco mexicano llamado Cuauhtémoc Rodríguez. Durante un mes estos jóvenes artistas internacionales estarán en la ciudad en diferentes escenarios como universidades y centros comerciales presentando sus obras y dibujos artísticos. Lo que pretendemos es que la ciudad tenga contacto con los artistas, con el arte moderno sobre todo, para que vean y sientan, porque el arte se ve y se siente, en términos de qué están haciendo los jóvenes artistas no solo en el país sino en el mundo. Hay gente muy bien posicionada, tenemos a Esteidu Cuara, tenemos a esta gente de Pereira, tenemos a artistas cubanos también muy buenos, que ellos son dibujantes excelentes. La comunidad en general está invitada para que asistan este 16 de mayo desde las 2 de la tarde a la exposición de sus obras y a las 6 de la tarde otras actividades enmarcadas a la cultura. Bueno, la invitación es para todos, los esperamos hoy a las 6 de la tarde en el lugar de auditorio de la UCC, todos invitados. Les reitero la invitación para que vayan y vean muy buen arte en este sitio, en la Universidad Cooperativa de Colombia.